Ah, Arsia, dímelo Cronos Tengo un feeling caleta pa' que suba la nota No compita, my nigga, porque y luego se agota Mi cuaderno un peligro como viví en la costa Ninguna de tus perras para mí son de bota Tengo un feeling caleta pa' que suba la nota No compita, my nigga, porque y luego se agota Mi cuaderno un peligro como viví en la costa Ninguna de tus perras para mí son de bota Ando volando lejos de aquí, no los veo Si esto fuese competencia, tuviera el trofeo La puta musa me lo pide y suelto alguna, creo En mi madre, Dios y tinta, solamente creo Negue, varios se preguntan como tantas letras creo Neno, usted viene de escuela, vaya pa'l recreo Bastan solo par de rimas y a su ego noqueo Intentan imitar, anhelan mi parafraseo Pero yo solo los veo, y en su cara vacilo Negas son mis pupilos, yo no copio ningún estilo No, no, mi flow pesa cien kilos A toda su raza aniquilo Con lengua doble filo Relavo y a mí lo apilo a filo Ustedes son hijos míos Su flow ya están vencidos De esos disconvencidos Tienen vainas de malnacidos Ey, por la llega caminan crecidos Pero pila yo también he crecido Con gente de corazón frío Tengo hijos y no sé cómo los crío En su tumba me orino y me río Su cerebro hace rato vacío Esta par que no está convencido Tengo amigos y de ninguno me fío Los haires hace rato mordidos Cada vez que ellos escuchan los míos No me importa lo que piense en el mío Total, tengo mi libre abedrío Tengo un feeling caleta Pa' que suba la nota No compita, my nigga Porque y luego se agota Mi cuaderno un peligro Como viví en la costa Ninguna de tus perras Para mí son de bota Tengo un feeling caleta Pa' que suba la nota No compita, my nigga Porque y luego se agota Mi cuaderno un peligro Como viví en la costa Ninguna de tus perras Para mí son de bota No nombre mi anga Que no cabe en tu boca Mis temas te activan Como pases de coca Me violo a tu puta Y ella al cielo lo toca La muy pervertida Pide que le llegue en la boca Entre tu grupo y de pana Ella solita se bota Varios mudas se vendieron Por unos gramos de mota Voy caminando solo Pero tú caminas con chota Mi alma es una pobre La que mi lexico dota Ah Cronomusic